Los versos que yo hice ante ti palidecen, y apenas hojas mustias son. Las canciones de vino y de amor que parecen ardientes, no inquietan tu pasión. Las páginas más recias de la prosa de hierro, van para ti en genuflexión. Y el libro de mi vida que en tu regazo cierro, no tiene segunda edición. Labios los tuyos, ojos los tuyos, nombre amado, el de tu nombre en mi canción. Todo cuanto tenía mi voluntad lo he dado, al entregar el corazón. Es un cofre de sándano enchapado de cuero, y en cada esquina hay un dragón. Y sobre la tapa tiene cincelado en acero, un signo de interrogación.